Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Soy Fructuoso Sáenz y este es Noticiero Televisa, Tamaulipas. Lili Cano, muy buen día. Muy buenos días, licenciado. Excelentes condiciones nos esperan para el día de hoy y algo de fuertes vientos del sur nos estarán visitando nuevamente. Gracias, Lili Oliver Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal las condiciones del clima? Hablamos de fuertes vientos nuevamente visitándonos del sur, hablamos de algo de inestabilidad sobre la región. Muy bien. Señor Cruz, ¿los deportes? Pues en los deportes ya está el equipo completo en San Diego, hablando de la selección mexicana de fútbol. Muy buenos días, qué gusto estar acompañándolos esta mañana. Las condiciones que tenemos al momento sobre la República Mexicana, el frente frío, número de clientes, 12 horas. El pronóstico nos indica composición de cielo parcialmente nublado, despejado por el transcurso de las 9 de la mañana, temperatura unos 26 grados centígrados, máximas de 33, con cielo totalmente despejado, un día muy soleado, con condición de cielo despejado a partir de las 9 de la noche y una temperatura alrededor de los 24 grados en centígrados. Y esta mañana en Tampico, amaneciendo con cielo cerrado, 23 grados, la temperatura al momento, vientos presentes en dirección hacia el este sureste en los 23 kilómetros por hora. A las siguientes 12 horas sobre Tampico, a las 9 de la mañana, 24 grados en centígrados, se eleva el termómetro como máximas, 27 grados con cielo cerrado a totalmente despejado en ciertas horas de la tarde. Ya para la noche continuamos presentando cambios variables en la condición de cielo, con una temperatura de los 24 grados en centígrados. Más adelante regresamos con información a detalle, no se despegue, muy buenos días. Gracias, muy buenos días, gracias por continuar acompañándonos esta linda mañana. Las condiciones actuales en la República Mexicana, la banda frontal número 37, ya se localiza desde el norte hacia el noroeste mexicano, continúa su desplazamiento hacia el este para el transcurso de los próximos días, dejándonos grandes cantidades de viento sobre las regiones, sobre todo para la mayor parte de la vertiente de lo que es el Golfo de México, el noreste mexicano. En Nuevo Laredo esta mañana amaneciendo con una temperatura en los 21 grados centígrados, el cielo totalmente cerrado, vientos en dirección hacia el sureste, en rachas máximas de 16 kilómetros por hora para el transcurso de esta jornada sobre Nuevo Laredo. Condición de cielo parcialmente nublado para estos próximos días, valores máximos en la temperatura alrededor de los 34 a 35 grados en centígrados, las mínimas, como puede apreciar, continúan estables alrededor de los 21 grados en centígrados. En Reynosa, buenos días, esta mañana cielo parcialmente nublado, 22 grados en centígrados, nos indica el termómetro al momento, los vientos en dirección hacia el sur, continúan en rachas elevadas de viento en los 24 kilómetros por hora en Reynosa. Estos próximos días ya casi inicia el fin de semana, días sumamente ventosos, el cielo continúa parcialmente nublado a partir del jueves, viernes y sábado, excelentes condiciones, días totalmente soleados por la tarde, los valores máximos en la temperatura en un rango de los 29 a los 32 grados, aumentando gradualmente para el transcurso de estos próximos días y hablamos en temperaturas mínimas estables alrededor de los 20 grados. A partir del lunes, el ligero descenso en temperaturas aproximadamente de los 19 a los 32 grados en centígrados, estaremos apreciando sobre la región. En Matamoros, esta mañana, el cielo se presenta parcialmente nublado, 22 grados el termómetro al momento, los vientos en dirección hacia el sur en rachas elevadas máximas de los 23 kilómetros por hora. Los próximos días sobre Matamoros, una jornada muy agradable, ventoso, se continuará registrando ligeras condiciones, sin embargo, jueves y viernes las condiciones varían de despejado a parcialmente nublado, 28 grados los valores máximos del termómetro, mínimos alrededor de los 20 grados en centígrados, viernes y sábado excelentes condiciones para el fin de semana, el cielo continúa totalmente despejado, ya la condición varía. A partir de este próximo domingo, ligera condición de cielo parcialmente nublado, valores máximos en un rango de los 29 grados en centígrados. En Ciudad Victoria, esta mañana, 24 grados se continúan registrando en el termómetro, el cielo prevalece totalmente cerrado esta mañana, los vientos en dirección hacia el sur en rachas de los 16 kilómetros por hora. Esta jornada en Ciudad Victoria, ¿qué nos espera? Para el día de mañana jueves, cielo totalmente despejado, 33 grados, valores máximos, mínimos solamente frescos, 18 grados en centígrados, ya para viernes y sábado, la composición de cielo varía a parcialmente nublado, por la tarde mucho calor, se registra nuevamente máximas de 35 a 37 grados en centígrados, mínimas alrededor de los 20 a los 21 grados. Ya para el domingo, excelente condición, nuevamente cielo despejado, con valores máximos por encima de los 38 grados centígrados. En Ciudad Mante, esta mañana, el cielo continúa totalmente cerrado, la temperatura se mantiene en los 23 grados en centígrados, vientos fuertes en dirección hacia el este-sureste, en rachos de 23 kilómetros por hora y para Ciudad Mante, estos próximos cinco días, condición de cielo de despejado, mañana jueves, a parcialmente nublado para este próximo fin de semana, con valores máximos en un rango de los 33, aumentando gradualmente también para este próximo fin de semana, en un rango de los 37 a 38 grados en centígrados, las máximas, las mínimas alrededor de los 20 a los 21 grados en centígrados. Tampico, buenos días, 23 grados centígrados, la temperatura al momento, el cielo continúa cerrado, los vientos fuertes en dirección hacia el este-sureste, en rachas elevadas, rachas máximas de los 23 kilómetros por hora y para estos próximos días sobre Tampico, un fin de semana muy agradable, por la tarde valores elevados, máximos de 30, mínimos alrededor de los 20 a los 21 grados en centígrados y ya para este próximo domingo, el cielo totalmente despejado, mismas condiciones a partir de este próximo lunes, inicio de semana con valores máximos entre los 22 a máximas de 31 grados en centígrados. Continúe con nosotros, tenemos toda la información que usted necesita. Muy buenos días.